Caballito Lento 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 canciones del recuerdo ponchito rojo lechucero como yo el compañero de todas mis andanzas este tiempo es listo para salir esta noche estamos de jadana este tiempo es listo para salir esta noche estamos de alegría cuando te veas con personas extrañas en medio del río de una corrida tú nunca te aponges ante nadie porque eres peruano como todos tú nunca te aponges ante nadie porque eres peruano como yo ponchito rojo ponchito lindo y el compañero de mis andanzas ponchito rojo ponchito lindo grato recuerdo de mi linda madre ¡Qué bonito! ¡Ejo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!